El Tunche Rivera, tuve la oportunidad de tenerlo en la Sur 23, que me tocó dirigir. Es un chico, primero que todo, hay que felicitarlo, muy profesional. Un chico, es un muchacho donde, ¿qué le descubrimos nosotros en la 23? Tiene un estado físico muy privilegiado, un chico que trabaja mucho en esa parte física. Es un jugador que, desde lo táctico, te puede dar una mano. Bueno, es un chico que tiene esta energía, por eso tiene esta movilidad en todo el frente de ataque, de moverse todo el tiempo. Él empezó delantero, después lo corrimos ahí por derecha como un carrilero. Me parece que es un futbolista que puede jugar en cualquier parte de ataque. Obviamente, ahora su momento que le está tocando, lo está aprovechando en universitario. Eso es muy bueno para él. Y me imagino que, como todo futbolista, yo creo que el futbolista tiene que estar, hacer las cosas bien en su club primero. Y después, ¿cómo no va a ser un jugador que está en un equipo de los más grandes de nuestro fútbol peruano? ¿Cómo no va a tener oportunidades o pensar y soñar de que el profe Forsati en algún momento pueda contar con él? Entonces, yo creo que es un chico que es un gran profesional, es un gran muchacho, está pasando un gran momento y tiene que mantener ese gran momento. Yo creo que si él mantiene ese gran momento, vuelvo a repetir, en esa zona donde a nosotros no nos sobran muchos delanteros, muchos carrileros, sería una oportunidad, uno imagina. Así que me parece que está aprovechando su momento, está en un club grande, donde es de mucha exigencia. Y esta racha buena, este comienzo bueno de universitario, hace que todo se vea perfecto, todo se vea bien. Así que, veremos a ver si puede mantener este gran momento, de acá hasta marzo y hasta junio, que es la Copa América. Va a servirle muchísimo a muchos futbolistas, yo creo que el profe Forsati seguramente va a aprovechar de tratar de estar con una buena base, los que van a empezar la eliminatoria en este año y aprovechar también de ver a los posibilidades, a este famoso recambio que todo el mundo pide, que todo el mundo habla. Bueno, es un chico que está mostrando, mostrando desde que apareció, mostrando su buen profesionalismo, mostrando que está por un buen camino. Bueno, después, él solo es un jugador de selección, todo futbolista que esté bien en nuestro fútbol peruano, juegue en un equipo grande, de exigencia, siempre va a tener la oportunidad, me parece, de estar en una selección. Pero vuelvo a repetir, tiene que mantener todo lo bueno que está haciendo hasta ahora. Gracias amigos futboleros, la página del hincha.